Ay, Joaquín es un dulce. Reconoció que se había equivocado y se disculpó. ¿Qué? ¿Pero qué quiso decir con que se equivocó? Nada, es que Manuel le dijo que no se acerque a mí porque mi papá es un mafioso. Hablando de ese, ¿qué hacías hablando con ese pibe? A ver. No, nada, no. Me ayudó con el locker porque se había trabado. Sí, no, nada, nada, pero te dio un beso. No, bueno, pero un beso de cachete, nada más. Además es un agradecimiento a la mexicana. Vos no tendrás nada, ¿no? Con ese chico. No, obvio que no, mía. Además, yo nunca me juntaría con un chico pobre, ya conmigo me alcanza. Estás segura, ¿no? Ay, pero obvio que no, mía. Además, vos qué, ¿por qué tanto interés así? No, yo no. No, bueno, no, por Feli, ¿entendés? Pobre, ella sigue re enganchada, nunca se va a dar cuenta que es un indio, nunca. Bueno, pero ahora que lo traté un poquito más, no es tan malo como parecía. Es simpático y es gracioso. Sí, lo único que tiene de gracioso es la cara. Ay, pero ¿qué te jode tanto? Nada, no, no, la mirada, la mirada de él, él me molesta mucho, no sé, tonto, no sé. Bueno, sí, pero lo único que falta es que se ordinaria sea la abogada defensora. Siempre tiene algo para llamar la atención, encima la pobrecita, es tan grasa, es tan grasa. Viste que es enana, es mono, camina levantando los talones, fíjate, vos fíjate, Joaquín. Sí, pero ¿me podés decir de quién hablas? De Maritza, de Maritza, ¿de quién va a ser? Ya sé, ya sé, vos opinás lo mismo que yo, y sí. Eh, ¿sabés qué pasa? No sabía que había alguien más en el aula que vos. Ay, ¿en serio para vos? ¿Yo soy la única en el aula? Eh, no solo en el aula, yo te diría que todo el colegio. ¿Sabés de qué tengo ganas? Espero que sea lo mismo que yo. De ir al cine el viernes. Ah, ¿al cine? Sí, buenísimo al cine. Sí, yo también, me muero por ganas de ir al cine. Sí, estaba pensando. ¿Qué estás haciendo acá? En... recreo. Recreo. ¡Hola, Chay! ¡Hola, papito! Ah, no los presenté. Perdón, él es Joaquín, mi Chay, y bueno, papito lindo, él es Joaquín. Vos y yo tenemos que hablar. Eh... ¡Sí, ya voy! Un segundito, ya, ahora, no sé, ya. Qué malos modales, papá, ¿qué te pasa? Ese chico no me gusta, mía. ¿Por qué? A ver... No sé, no sé, tiene ganas, no sé, te mira con una cara rara... No, no hables así si no lo conoces. Sí, no importa, yo como hombre sé perfectamente lo que significa, cómo te mira este chico. Y a ver, ¿qué significa? No sé, tiene ganas, eh... No sé, es... ¿De qué? ¿De sexo? ¿De eso? ¿De sexo? Sí, sí, de eso. Papá, el sexo es algo natural. Como el amor. Es como levantarse la mañana con ese olor a florcitas, todos así, y frutos. ¿De dónde sacaste eso, mía? Lo dijo un poeta. Y además lo dijo Sonia en la clase de educación sexual. ¿Sonia? Sí, la mamá de Maritza. Ok, ok. ¿Y el look? El look no le ayuda, sí, tenés razón, pero vos sabés que no es ninguna tarada. ¿Vos me querés decir que en el colegio más caro del país, una vedette da clase de educación sexual? Sacá Maritza del lado de Joaquín. Anda. ¿Cómo? No sé, no sé cómo lo sé, pero... ¡Ya, ya! Maritza. ¿Qué? ¿Me prestás los apuntes de química, por favor? Sí. Tomá. Pero no te los comes, por favor. Silencio. ¡Silencio! ¡Perfecto! ¡No! ¡Cállese! Ay, todos los párpados los secos. Después me la prestás. Goluchi, mía... ¿Sabés algo? No sé nada. ¿Qué vas a hacer? No sé. No sé, algo se me va a ocurrir. Silencio. Bien. Bien. ¿Qué nos puede decir de las invasiones inglesas al virreinato del Río de la Plata? ¿Cuántas fueron? ¿En qué años fueron? ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, me gustaría empezar con el porqué de las invasiones. Bien. Pero se ha metido en un tema difícil. La escucho, la escucho atentamente. ¿Por qué la invasión? Bueno, para darnos su cultura, que es mucho más avanzada que la nuestra. ¡Silencio! Al grano, Goluchi. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, que es obvio, profesora. Un país que está lleno de reyes, de reinas, de príncipes, en vez de un presidente, está por encima de cualquier otro. No cualquier país tiene. ¿Tiene el derecho de estar gobernado por gente de la nobleza? Imagínense. Un 25 de mayo, el rey de los argentinos galopando con un caballo blanco, seguido por la reina en un carvaje de oro. Esta chica es divina. Vos sabés que estoy muy enamorado de ella. Lástima que lo mira a Johnny Bravo, nada más. Escuchame una cosa. En vez de hablar así como una gorda chuma, ¿por qué no te la encarás? Andá, chamo, yo te la hago. ¿Te parece? Pero si te gusta la mina, te tenés que jugar. Bueno, dejando el tema de las invasiones, que no viene mucho el caso, tenemos que estar agradecidos a los ingleses. Nos dejaron el legado del Five O'Clock T. Hola. Andá, andá encárselo allá. Urgente. Hablo, vos tenés razón. Ni bien termina la clase, voy y la encaro. Café. Pongan atención a sus libros. Van a estudiar desde la página 25 a la 40. En especial, Aguilar y Colucci, porque ambos tienen uno que levantar. ¡Vamos! Cierren la boca. Si no, van a estudiar hasta las 50. ¡Recheo! ¡Vamos! Manny, te invito a tomar algo, ¿querés? Por la charla con la leche. Bueno. ¿No te molesta que viejo esté todo un día con Manuel? Sí. Bueno, andá, andá y separalos. ¿Por qué yo? Porque sí, no te molesta. Obvio que sí. Bueno, entonces andá y separalos, dale, ¡corré, corre! ¡Andá! Eh, mía, tengo que decirte algo muy importante. Vos y yo tenemos que hablar. ¿Lo puedes ver solo, por favor? Sí, sí, igual no era importante, ¿no? Vamos. Me hace espantar a todos los chicos que se me acercan, papito. Mía, eh, nosotros nunca hablamos de sexo, pero en realidad porque no se dio la oportunidad. Y aparte porque sos una nena todavía. Bueno, para vos es una nena, pero para los chicos no. A ver, contame. ¿Alguna vez te sentiste confundida con algún chico sin saber qué hacer? Sí. Sí. Y no sabía cómo decirle que no. Pero, ¿por qué no me llamaste, mi amor? Bueno, porque la conversación se dio con Sonia. Además, ella es re buena, me reentendió, me reayudó. No, pero quiero que cuentes conmigo, que hables conmigo de esas cosas. Bueno, papá, es más fácil hablarlo con una mujer. Sí. Sí, puede ser. Pero quiero que sepas que podés contar conmigo. Que yo te voy a entender en todo. Absolutamente en todo. Bueno. ¿Te puedo contar algo? Dale, contame. El viernes voy a ir al cine con Joaquín. No. No. Con ese, no. No. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque yo le vi la mirada, no me gusta. A ese chico se le ven los dientes, mi amor. No. No, no quiero saber nada con él. Bueno, está bien. Yo voy a hacer todo lo que vos me digas, papá. Bien. Esa es mi hija. Mi papá me dijo que no saliera con Joaquín. Para mí que está risuloso, chicas. Y bueno, entonces se sorprende la salida el viernes. No hay ni locas. Discos, por favor. ¿Qué decís? Ay, Joaquín. Joaquín, ¿no te venís? Justo les estaba contando a las chicas que el viernes vamos al cine. Ay, ¿qué te pasa? No te preocupes. Las chicas son de confianza, ¿no, chicas? Sabés que justamente de eso te quería hablar. Estoy consultando la agenda, ¿viste? Y el viernes lo tengo ocupado. Tengo el cumpleaños de un amigo. Ah, bueno, bueno. No te preocupes si tus amigos son buena onda. Yo te acompaño. Sí, pero ¿sabés qué? Justamente el flaquito es medio grasa, no es de tu estilo. Así que no creo que te guste. Ah, bueno, igual me acordé que justo tengo peluquería. Así que no voy a poder ir. Eh, bueno, nos podemos ver el sábado. No, no, no. El sábado, al cine, va toda la gente. No, no. Yo nunca dije ir al cine el sábado. Te estaba invitando a ir al río a hacer whiteboard. ¿En serio? Por favor, ¿vos haces eso? Claro. No, en todo el mundo. Perdón, ¿qué es eso? Pico, por favor, ¿cómo que es eso? No lees las revistas internacionales. Es uno de los mejores deportes. Bueno, hace una cosita. Mientras vos le explicás a ella, yo me tengo que ir a hacer un par de cositas. Dale. Nos vemos. No es un divino. No es un tránsfuga. Ay, ¿por qué decís eso? Porque hoy muere de amor por vos y después cáncerá la salida. Es raro, mía. Ay, no. La pasó por otro día, nada más. A mí no me cierra. Lo del amigo, ponele. Es un diva de de acá a París. Es mentira. Ay, yo sí sé por qué, Feli. Porque a vos te plantaron, pensás que a todas no va a pasar lo mismo, ¿no? A mí Manuel nunca me mintió, ¿sabés? Y fue él. Bueno, en realidad fue el único, pero fue el mejor novio que tuve y voy a tener. Ay, por favor, Feli. ¿Por qué no sos un poquito más sincera con vos misma? Un chico con Manuel era obvio que no te iba a durar. ¿Por qué no? Ay, porque... Y sí, porque Manuel es distinto. Es... Es más hombre, más... Más maduro. Perdón, no quiero interrumpir, pero... ¿Cómo sabés tanto de ese azteca? Eh, mía, ¿podemos hablar ahora que no está tu viejo? No puedo. Te tengo que decir algo muy importante. ¿Se puede venir? Gracias. Ay, dale, Guido, por favor, dejá de dar vueltas. Contame una vez. Es que te tengo acá arriba de una mesa de pulvo, viste, es una fantasía. No me salen las palabras. Bueno, dale, no te pongas nervioso, dale, dejá que salga, dale, a ver, cuéntame. Sí, que salga. Te cuento, mirá lo que sos. Sos divino, sos espectacular. Ay, bueno, dale, Guido. ¿Cuánto tiempo más voy a estar acá? Pero toda la vida, mami. Bueno, me vas a contar porque me voy. No, no. Escuchame, ¿viste que te tenía que decir algo muy jugoso? Sí, sí, qué, dale. Mirá, yo sé que esto te va a caer mal, pero es por tu bien. Joaquín está saliendo con vos y con otra chica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.